Charla tan amena, nuevamente solo tiene que ir a telemundo.com, diagonal enfoque. Vamos a una breve pausa y al regresar, la doctora Alma Rosa Nieto, abogada de inmigración, va a contestar sus preguntas. Esta noche, a las 7.6 Centro, Bay, y a las 9.8 Centro, Alien vs. Predators, Requiem. Porque las mejores películas están todos los domingos en Telemundo. Su ambición extrema. ¿Ya viste pegarme, desgraciado? Pondrá en peligro a su propia sangre. Mataste. En Decisiones Extremas, este lunes, a las 9.8 Centro, por Telemundo. Desde el 95, el 90% de los Cambry siguen en las carreteras. ¿Qué pasó con el otro 10%? Veamos. ¿Ok? Gracias.